hola chicas así que saliendo de mi trabajo pasé a la tienda de burlington y me encontré estas hermosas pestañas que les quiero mostrar vean son de la compañía o de la marca la splash aquí está el nombre vean qué bonito está este el epaque aparte que me llamó muchísimo la atención que dice que son este pestañas veganas y pues vean son con muchísimo volumen así que estas que me agarré de aquí son bastante dramáticas muy 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 dramáticas y son en 3d vean vean el primer par el segundo para el tercero el cuarto y el quinto pero vean estas me costaron vean qué bonito se ven los ojos vean me gusta que les ponen que así que te ponen aquí para que se vean como en como en realidad cómo se ven los ojos o sea todos estos están hermosas están estas que se llaman clama doll estas de acá que se llama clama bebe estas de acá que son clama gris clama princess y clama queen oh my god en serio chicas que yo quedé enamorada de todas estas pestañas y que creen que lo más bonito y lo más hermoso es que costó solamente 5 99 me encantaron muchísimo tanto que me agarré otras pero estas son un poquito menos dramáticas y si se puede decir así o son más no son menos dramáticas chicas porque vean la diferencia o son igual de dramáticas pero están muy bonitas chicas ok aquí dice no me no les mostré que aquí dice 100 por ciento en mate y pues bueno que es con una con la bandita muy 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 este a cómodo que no se siente no se siente nada pesadas y todo eso y dice que incluye este disculpen mis uñas chicas todas feas y ya pero bueno este dice que incluye el club y estas son las que agarré las otras que agarré vean vean qué bonitas traen 245 trae 5 pares también así que en total me traje 10 pares de pestañas y vean y pues bueno vean en la parte de atrás cómo se ven ya puestas esta de acá que se llama bright revenge esta de acá que se llama fallen angel estas de acá que se llama vampires fang estas evil darling y las de acá que son plat last vean estas son más naturales que estas de acá o sea ya viéndolo vean la diferencia aquí se ve la diferencia vean vean que estas de acá son más este dramáticas y estas de acá pues ya son más naturales vean qué bonitas pestañas me encantaron muchísimo y solamente me costaron 5 4 5 99 6 dólares una cajita así que pues bueno casi casi viene siendo un dólar un dólar y cachito de cada par de pestañas así que pues bueno hola chicas cómo están bueno el día de hoy este sábado y qué les iba a decir este estoy bien cansada chicas muy cansada porque bueno pasaron tantísimas cosas el día de hoy ya ni les sabía ni les conté el día de ayer no sé si les bloqueé ayer o no pero no les conté que este tenía 22 maquillaje estos muchos a dos muchachas que tenía que realizarles el maquillaje el día de hoy entonces este pues les hice el maquillaje hice cita con ellas desde las 9 de la mañana entonces este estuve maquillando a una a esa hora después terminé con ella se fue una y llegó la otra como a las 12 si no me equivoco y este pues nada chicas también le hice el maquillaje a ella y les hice el maquillaje y el peinado a la primera le hice como rulitos en el cabello rizos y a la otra pues sí le hice un pequeño peinado un peinado así muy sencillo y todo eso y pues nada chicas este sí la verdad es que como a veces a ustedes les cuento no es no soy ninguna profesional no me considero de hecho una profesional pero pero estoy muy agradecida con la gente que se acerca hacia mí que me contacta y le gusta mi trabajo de hecho les gusta los maquillajes que hago les gusta este cómo lo hago cómo quedan y todo no sea lo importante es eso que les guste este el resultado no y que se vayan contentas bueno chicas la verdad es que yo no pensaba dedicarme en esto de de maquillar y y cobrar y todo eso no pero resulta que este pues ven mis ven mis mis fotografías que subo a mis redes sociales y la gente me pregunta oye tú haces maquillajes o cuánto me cobras por un maquillaje así cuánto me cobras por un maquillaje y un peinado entonces yo estoy como obviamente no les voy a negar algo que a mí me gusta hacer no me voy a negar a esas oportunidades porque es algo que me gusta mucho hacer y hago con muchísimo amor con muchísimo cariño con muchísimo empeño porque trato de dejar a la clienta en lo más lo más feliz posible no entonces pues sí chicas hoy sábado este maquillé a las dos chicas como les dije y después cuando estaba yo maquillando a una de ellas en la mañana me llaman de mi trabajo y me dicen que si que si podía ir a trabajar un rato entonces yo estaba como no porque estaba yo ocupada pero mi manager me dijo no pues tú puedes venir a la hora que puedas solo queremos que vengas un rato o sea para ver que no haga falta no haya falta como se dice para que no haya falta nada o para que prepares lo que lo que hace falta no para hoy para el día de mañana porque en mi trabajo este yo trabajaba antes de lunes a sábado y después me quitaron sábados porque supuestamente ya no quieren pagar overtime y todo el día sábado era overtime para mí entonces me quitaron los sábados pero cosa que yo estaba como que de hecho yo quería pedir desde antes los sábados porque como les digo con esto de los maquillajes a veces mucho antes me llegaban chicas que me decían me maquillas un sábado a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana y yo trabajo entonces yo estoy como como le hago o sea yo a veces cancelaba las a las personas yo les decía saben que no puedo no 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 puedo porque trabajo no entonces yo decía cómo voy a poder lograr hacer lo que yo quiero si si me opongo si pongo este barreras no entonces me cayó perfecto cuando me dijeron que me iban a quitar los sábados para trabajar y entonces yo dije está perfecto sirve que si no es una cosa es otra porque si no es una cosa por ejemplo si no es maquillar a nadie entonces es bueno obviamente estoy con mis hijos y y los disfruto a ellos estoy con ellos los sábados y los domingos bueno ya saben ustedes que un fin de semana están conmigo y el otro fin de semana están con su papá pero igual este si el papá trabaja a veces me los trae para que estén conmigo en el día ya después él cuando sale del trabajo llega y se los lleva con él entonces pues sí chicas eso es lo que pasó el día de hoy así que terminé de hacer los maquillajes como a las 2 de la tarde y que agarro me cambio y que me voy a trabajar entonces entré como a las 2 del como a las 3 de la tarde estuve entrando como a las 3 de la tarde y salí como a las 6 y tantos por ahí solamente que hace como unas 4 horas y quedé extremadamente cansada y luego cuando llegué también mi hermana me estaba diciendo acompáñame a comprar unas cositas estoy buscando algo para mi cama y entonces pues bueno ya le dije si está bien entonces pues ya me tocó acompañarla y recién ahorita son las que como las 9 de la son como las 9 de la noche van a ser las 10 creo y recién estoy desocupándome recién me metí al cuarto y veo el desastre que dejé de todo el día que estuve aquí haciendo los maquillajes vean les voy a mostrar tantito espérenme vean vean las toallitas aquí sucias vean las paletas que estuve utilizando para la primera chica utilicé este maquillaje a mi perdón esta paleta de maquillaje de aquí vean déjamelo abro déjenmelo abro vean utilicé esta sombrita de acá que me gustó mucho como se le vio me gustó mucho utilicé esta sombrita de acá esta de acá solo esa sombra y un poquito de esta de acá para difuminar estas de acá se utilice esta paleta y en esta esta de Cap Cosmetics la utilicé para iluminarle en no perdón para aplicarlo en las en las pestañitas inferiores en esta parte esta sombrita de acá que se llama Coco le gustó mucho a la chica lo bueno que le encantó su maquillaje que utilicé todo también la base de Huda Beauty y vean utilicé todos estos productos de aquí todo está aquí hecho un desastre vean la esponjita que tengo que lavar ahora porque la utilicé una de ellas y la otra quién sabe dónde quedó pero bueno esas son las voy a estar lavando todas las brochitas porque cuando lo utilizo chicas en una clienta obviamente tenemos que lavar las brochas y bueno tenerlas listas para cualquier otra ocasión vean utilicé esas brochas y pues bueno así es como quedó mi tiradero y para la segunda chica que vino utilicé esta paleta de Morphe también le encantó el maquillaje estuvo muy bonito la verdad me gustó muchísimo a mí también y pues bueno también utilicé con ellas estos labiales de aquí vean de Elea Crow esta de Lorac Pro y esta de Milani así que pues bueno sí chicas eso es lo que hice el día de hoy y este qué más así que ahorita solamente voy a lavar las brochas y este voy a recoger todas las cosas acomodarlas y todo de hecho el día de ayer estuve limpiando un poco el cuarto limpia los muebles limpia todos los muebles todos los muebles mapeé muy bien el piso sacudí todo y todo eso lo único que me falta por hacer es lavar la ropa que tengo una cesta bien llena de ropa y también necesito este acomodar el closet que está bastante bastante hecho desastre es lo único que quiero hacer no sé cuándo haga eso no sé si el día de mañana o el la siguiente semana que viene ya sea lunes o martes porque qué creen chicas que ni siquiera tampoco hemos ido a comprar los útiles escolares de los niños ellos regresan este regresan a la escuela este miércoles que viene no entonces no son muchas cosas de hecho lo que tenemos que comprar pero pero si es este Brianna quiere una mochila que viola otra vez en el mall quiere que la lleve al mall que compremos ahí su mochila este qué más y algunas otras cositas que vamos a comprar en target y qué más y pues Ian ya tiene la mochila porque en sus cumpleaños alguien le regaló una mochila no sé quién pero pues bueno muchísimas gracias a las personas que le dieron regalitos a mi hijo este ahí le regalaron una mochila con todo y su lonchera y su este la cómo se dice la botellita para el agua entonces este él está muy contento de que va a utilizar esa mochila así que pues ya me ahorré de comprarle la mochilita de la escuela pero igual le gustó mucho yo le dije a él que si no le gustaba porque es de muñecos creo que si no me quedo un poco es de Spiderman o de Ironman o no sé de qué es él dice es que como yo sé que últimamente como que no le gusta mucho ya ese tipo de muñecos entonces yo le dije a él que si le gustaba y que si no entonces vamos a escogerle otro pero él dijo no mami yo me gustó este y lo quiero usar le digo ok está bien entonces pues bueno este pero a él si le tenemos que ir a comprar este más cosas más cosas no muchos pero si algunas que otras cositas que tienen que llevar para el primer día de clases y pues hablando de eso igual de uniformes no sé no creo uniformes tienen bastante Ian ya saben ustedes que Ian está bien flaquito para mí que no crece mi hijo pero este él tiene todos los uniformes le quedan le queda bastante bien le queda todo tiene todo ordenado ahí cuando él salió de la escuela yo le lavé todos los uniformes y se los dejé bien doladitos y bien cuidados ahí están listos para usarse entonces lo mismo hice con Brianna entonces todo está todo está ahí listo pero bueno no creo que compremos uniformes aunque si Brianna me dijo que quiere unas playeras más grandes tal vez si vayamos por un poquito pero ya el día que vayamos tal vez vayamos el lunes o el martes chicas no sé todavía no sé porque resulta que mañana es domingo chicas pero mañana estamos pensando el papá de los niños y yo estamos pensando en en llevarlos por ahí llevarlos a un lugar chicas ya que se le terminan las vacaciones y nunca los pudimos llevar en ninguno de estos días pasados no fuimos a ningún lugar con ellos entonces estamos organizando estamos viendo si podemos ir mañana a un lugar chicas pero no les quiero decir mucho porque tal vez no vamos y entonces no quiero adelantarme y todo eso entonces ya mañana si vamos chicas les prometo que les voy a grabar voy a tratar de hacerles el video sorry que a veces no grabo chicas pero es que aunque obviamente nadie ve mis videos pero yo lo hago más ustedes saben siempre que yo lo hago más como para tener de recuerdo me gusta a veces este pues más que nada grabar a mis niños para que ellos se vean en un futuro y guardar los recuerdos no entonces por eso este aunque no grabé mucho en los cumpleaños de ella no me sentía tan bien ese día la verdad me estaba como hay días en que no te dan ganas no sé ustedes pero días en que no te dan ganas de hacer nada no no simplemente estás como no sé cómo explicarme bueno yo me sentía así ese día entonces no estuvo no estuve al 100 en los cumpleaños de mi hijo aunque traté de estar súper bien y todo eso pero no estaba tan bien que yo pero bueno lo importante es que a mi hijo le gustó su fiesta se la pasó bien con sus amiguitos y estuvo la gente que más queremos mis primos que este hace mucho que no veía mis primos también este ellos fueron y yo muy contenta porque estaban ahí ellos y este mi comadre también mis compadres aunque los padrinos de ella no fueron ellos son así es como bueno en su mundo si hablamos y todo pero no 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 tanto como antes no tan frecuente como antes ahorita ya es como este bueno como más alejados porque pues mi comadre trabaja mucho y luego a veces este creo que ella andaba de viaje ese día yo le dije pero creo que me dijo que andaba de viaje entonces pues bueno ya no importa este sí entonces como les digo mañana estamos pensando en llevar los niños por así que ahorita voy a cerrar el blog aquí chicas porque ya no les voy a grabar más nada ya lo único que voy a hacer es limpiar y hacerme un cafecito yo creo porque se me antoja un café así muy poquito nada más y no sé si están aquí viendo la tele voy a ver la tele voy a ver alguna este serie y este ya este ojo este los niños no están los niños como les dije este se fueron con su papá desde temprano desde como las 12 de la tarde se fueron así que me quedé sola en casa no sola porque estoy con mi hermana y todas las demás las demás familia y sí se fueron mis chiquitos pero bueno ustedes saben que la otra vez no sé si les grabé cuando este Ian que no se quiere ir a veces pero él dice no me quiero ir mami pero tengo que irme y a veces lo entiende así un poquito y le digo sorry papi tú sabes que es así le digo tienes que ir con papá sabes que tienes que pasar tiempo con papá también y papá te ama le digo y a él le encanta que ustedes estén con él le digo entonces y él lo entiende lo entiende digamos está chiquito ustedes saben él se pone como como así como triste porque deja mamá solita pero bueno este así que sí chicas es lo que voy a hacer y este nada voy a alisarme el cabello también por si acaso por si acaso vamos mañana me voy a alisar el cabello vean vean mi cabello recién me lo bañé y este recién me bañé y no le puse nada 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 solamente este lo deje secar así solito y vean vean que no tengo el cabello lacio chicas vean está como medio ondulado no es tan lacio lacio que digamos no está pero vean vean cómo se pone pero me lo voy a lacio me lo voy a lacio el día de hoy y me dura un buen para mañana todavía me duermo así con el cabello lacio y amanece lacio y ya nada más mañana me le doy una pasadita o no sé sin chinármelo o me lo lacio y ya mañana me lo hago como unos no sé ya veo mañana que hago no sé pero a mí siempre me ha gustado más el cabello lacio pero bueno chicas así que sí eso es lo que voy a hacer el día de hoy es lo que ya hice el día de hoy y pues nada voy a yo creo que voy a cerrar este bloque aquí porque estoy demasiado cansada y bueno vean mis uñas también vean que uñas tan feas traigo necesito sacar todo esto de aquí me saqué las uñas de las uñas de gel y acrílico las uñas de acrílico me las saqué y ya no me hice otras porque voy a dejar que descanse un poquito mis uñas chicas porque ya mis uñas están bien bien delgaditas y están que se rompen entonces yo dije no pues mejor las dejo descansar un ratito pero vean 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 bueno les quería mostrar algo ahorita que me acuerdo ahorita que me acuerdo tengo una amiguita o como se podría decir un amiguito que es este que recién viene su cumpleaños chicas él es gay no sé si lo puedo decir bien aquí es que es gay es gay o es un chico pero le gustan los chicos pues un chico pero exactamente mejor lo digo así para que no se ve como no sé si sea malo pronunciar esa palabra o no sé que me hacía el cabello el que me ha hecho el cabello bueno esta vez no me lo hizo él porque pues no sé esta vez porque fui con la otra señora porque este a mi hermana iba ahí entonces este mi hermana fue como un regalo para mí porque mi hermana fue ahí una vez y creo que este a la hora de pagar sus su no sé lo que ella se hizo algo así no me acuerdo como fue que me explicó bien mi hermana pero que quedaron como 50 dólares creo me dijo en ahí en la creo que algo que si iba a hacer mi hermana que ya lo había pagado dijo que lo había pagado y que luego mi hermana no se lo fue a hacer y entonces ya no quiso pedirle a la señora que le reza el dinero ella no quiso entonces ella me hizo ese regalo como como de que ve ahí y que te hagan lo que quieras ya está a 50 dólares y si lo le tomé la palabra y fui y por eso que ella me cortó el cabello y me pintó esto de acá porque si no obviamente había ido con Alex pero como mi hermana ya había me dijo tienes que ir ahí por los 50 dólares que ya está ahí entonces por eso fui si no es que yo iba obviamente con Alex porque Alex es el que siempre me ha hecho el cabello si siempre 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 él me hacía el cabello bueno desde que empecé con los tintes aquí y todo eso pues él me hacía todo pero bueno es por esa razón que no fui con Alex pero él es el chico que les digo se acercan sus cumpleaños se acercan sus cumpleaños es para el 2 de octubre creo y me llegó mi invitación vean me mandó mi invitación tan lindo y nada más quiero mostrarles cómo se ve el espérenme déjenme las dejo aquí ok ouch vean vean por aquí le puso disculpen mis uñas ya sé que están horribles pero ya después me las voy a sacar es que las tengo que sacar así como despelarlas como pelarlas porque como son de gel entonces las tengo que sacar pero bueno vean este es el sobre y vean es para el 2 de octubre vean qué bonito vean qué bonito Alex Mark birthday party birthday party y por aquí dice voy a la dirección de donde va a ser yo creo que cumpleaños y ya pensé que se abría y ya en la parte de acá pues unas letras todo eso así que vean qué bonito qué bonito está su invitación así que pues bueno y algo más que le dían el sobrecito es este de aquí vean no sé en realidad para qué manda esto yo sé que esto es obviamente para que el VIP para que se sienten las personas un poquito más cercas que las otras mesas no que los donde el lugar donde se vaya a ser el VIP siempre es para que este es más cerca no entonces no sé la verdad necesitaría preguntarle si tengo que llevar este yo creo que sí por eso me lo envía y me tocó un lugar VIP así que pues bueno vamos a ir no sé la verdad primero Dios vamos no quiero adelantarme como les digo porque pues obviamente los planes a veces no salen como uno se lo espera o como uno lo planea ¿no? pero bueno pues ya ese es para el 2 de octubre chicas pero entonces pues como les digo que es un chico que le gustan los chicos pues a veces no sé como que regalarles estaba pensando como que tipo de regalo le buscaba y todo eso la verdad no lo sé este es un poquito difícil para mí pero ustedes que le regalarían a un chico que le gustan que le gustan los chicos que le pudiera regalar no lo sé la verdad pero bueno sí eso es lo que eso es lo que hay hoy y pues nada chicas ya voy a parar aquí el video este si puedo si puedo les grabo un poquito más al rato pero si no no creo chicas porque son las 10 de la noche y como les digo ya estoy muy cansada lo único que quiero es tirarme la cama y quedarme ahí acostada pero bueno chicas este nada cuídense mucho este muchísimas gracias igual a a las personitas que están aquí viendo mis videos yo sé que no son muchos este no son muchas las personitas que andan por aquí yo lo sé como siempre les he dicho pues los los poquitos que anden por aquí los poquitos que estén aquí dándole play a los videos les se los agradezco muchísimo este gracias a todas las personitas que siempre están aquí muchísimas gracias y a esa personita que también siempre está ahí comentando malos dejando malos comentarios y todo eso quiero decirle que no me afecta en nada en lo absoluto en lo absoluto me afecta nada sus comentarios es algo que para mí todo resbala o sea ese tipo de personas es nada más porque como se puede decir no tiene otra no tiene otra vida no tiene su propia vida no vive su propia vida porque está al pendiente de otras personas está al pendiente de la vida de otras personas y está al pendiente de en criticar en dejar malos comentarios en desearle el mal a alguien o sea ustedes saben que siempre lo que se hace se regresa así que pues yo no les deseo nada malo a esa persona la verdad no le deseo nada malo porque desearle algo malo es es algo muy muy malo para mí hacerlo entonces la verdad no si si esa persona es feliz diciendo lo que dice y comentando lo que comenta está bien eso nada más quiero que sepa que no me afecta en nada en lo absoluto así que solamente me da risa cuando veo sus comentarios y lo que hago es eliminar y he tratado de bloquear ese canal pero simplemente no no sé no no se bloquea porque siempre está ahí siempre que subo un video chicas es la primerita persona que está ahí mirando los videos y la primerita que comenta obviamente un comentario malo negativo pero siempre está ahí pero igual gracias por darle play al video gracias por regalarme una vista más y estar ahí pendiente eso suena como que le importa mi vida soy una persona importante para ella en su vida aunque me odie aunque sea lo que sea esa persona la verdad no lo sé pero pues bueno que Dios la bendiga a ella que Dios la cuide que Dios la proteja y pues nada yo sé que expongo a mis niños para que la gente diga malas cosas de uno de ellos y pues bueno pero bueno no 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 me importa la verdad porque pues no los conozco ni me conocen entonces pues bueno así que pues nada chicas este hoy así que luego las veo ok bye bye